ah pues ahí está señores y señores tenemos mucha super estelar máscaras contra máscaras super y silver wolf contra trono oriental y crazy face a una sola caída como referir el coral y yo y mister co lucharon a una sola caída sin límite de tiempo en esta contienda de máscaras contra máscaras por el bando de toluca silver wolf y super por el bando de citácuaro trono oriental y crazy face comenzamos a una sola caída señores y señores ahí tenemos ya los contendientes crazy face tomó a silver wolf y del otro lado trono oriental tomó a super fed por primera vez exponiendo su máscara estos dos hombres de toluca el castigo de super fera y en contra de trono oriental lo vimos este crazy face que está castigando con todo silver wolf hoy sabremos la identidad de dos de ellos la patada por parte de trono oriental dejando en malas condiciones a super del otro lado este que es crazy face llevando a silver wolf y castigando y se mete con la gente trono oriental lo van a llevar al esquinero que es lo que van a hacer el castigo entre los hombres de toluca accidentalmente y ahora crazy face trono oriental también se lleva con este castigo a estos dos hombres los castigos por parte de los hombres de citácuaro el grito de guerra arriba citácuaro el castigo de trono oriental en contra de silver wolf ahí vamos a ver el castigo ahora detienen a silver wolf y el raquetazo por parte de trono oriental piden otra se están despachando y se están pasando de lanza con estos hombres vamos a ver ahora el castigo por parte de este que es crazy face y bueno los cuatro gladiadores el coralillo que está llevando pues no por el terreno de lo legal la contienda porque también está permitiendo muchas cosas a la gente de citácuaro ahí vemos a super fel que es castigado y el castigo con esa nalgada en contra de super y una más ahora el coralillo con el doble manotazo a la espalda de super no puede ser lo que estamos viendo ahí vemos como toman con esta llave de crazy face en contra de super no puede ser posible que estemos viendo esto ahora de parte del coralillo traicionando a la causa toluqueña van a levantar a super fel y vamos a ver qué es lo que van a hacer lo van a castigar el coralillo con ese raquetazo los golpes a la orden del día en contra de super va a ingresar este que es silver wolf el castigo de crazy face está castigando en unión con este que es tren oriental y el doble lazo al cuello el castigo con estas patadas y piden que suba este que es super ferres no quiere subir super el castigo con estos golpes a la cabeza por parte de crazy face lo lleva hasta la esquina y grito silver silver para silver wolf pero pues no hay como dominen como haya un cambio de quien mande en esta contienda ahí están los castigos y pues está siendo castigados de esta manera por parte de los hombres de citácuaro con este equipo super va a ingresar a la contienda super los gritos de super super un consentido de las damas se ha logrado ganar el cariño pues no solo de las damas también de los caballeros ahí la patada por parte de crazy face que castiga a super lo tiene sobre las cuerdas ahí está señoras y señores el castigo ahí vemos que se mete con la gente crazy face o no pues ese cachetadón tan tremendo y le da también a silver wolf lo van a meter al silver no ya lo dejaron fuera de combate y ahí lo tiene ahora este que es crazy face a super y la doble patada ahí en cortito castigando a super piden que le quiten la máscara pero no dice que no ahí estamos viendo ahora ya le intentaban arrancar la máscara la patada a la espalda para silver wolf ahí los tenemos a estos hombres que están dominando a la contienda que no le están cediendo terreno ya le dieron ahí una patada a este que es super dejándolo en las primeras filas ya están castigando Mr. Kong le cuenta 6 segundos no ya le pusieron miles de apodos a este hombre que es el crazy face ahí el castigo de este que es trueno oriental también que están dominando siguen siendo amos y señores de la lucha ya la pasada para silver wolf que castigo y después la patada la patada de crazy face pero nada ingresa este que es super a castigar ahí el castigo de nuevo la pasada por parte de trueno oriental intenta defender a su compañero super pero no deja que haga lo propio este trueno oriental castigo con ese raquetazo para super lo van a castigar la patada ahí en la pierna y yo nada más por parte de este hombre la cachetada ahora que hace que se sienta el crazy face y ahí no bueno la burla el más puro estilo de Cuauhtémoc Blanco lo está haciendo crazy face ahí el grito super 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 y la burla de este contrario lo van a llevar al juego de cuerdas con super el doble lazo que van a intentar esquiva super que es lo que va a hacer el salto del tigre que va a hacer este que es super el pierrotazo le va a repetir la voz y no viene el juego de cuerdas que es lo que va a intentar super va a caminar sobre las cuerdas no lo toman con las dos manos que es lo que va a hacer lo lleva con el doble castigo de esta manera super que manera de castigar de super ahí tenemos ahora a este que es crazy face la patada doble mucha agilidad por parte de este gladiador de Zitaco en Michoacán no sí pero tiene gran quehacer luchístico este hombre Michoacán el raquetazo por parte de Silver Wolf muy muy despacio sin fuerza y responde bien de esta manera crazy face el grito de duro duro viene la respuesta de Silver Wolf bien respondido uno más por parte de crazy va a responder Silver de esta manera bien aplicado el castigo una de nuestras primeras funciones especiales encaminándonos a los 90 años de la lucha libre mexicana andale pues qué buen físico trae este hombre andamos parecidones este crazy face recibe candela por parte de Silver Wolf y no le da tiempo de responder rebote en cuerdas por parte de Silver el rebote viene de esta manera un poquito trompicado un poquito accidentado pero logra reponerse a Silver Wolf que es lo que va a hacer el Wolf rebote en cuerdas va hacia arriba y ahí lo lleva con este enganche dejándolo en malas condiciones al hombre de Zitaco en Michoacán la salida de bandera queda ahí simplemente el hombre de Toluca que es lo que va a hacer va hacia arriba no va a detener el castigo ahora sí va a tomar pista pide vuelo se lo lleva con este enganche dejándolo en las primeras filas Silver Wolf va a volar va a volar pide pista no simplemente amenaza a más de uno a sus dos se le fue el alma ahí tenemos ahora este que es trueno oriental en contra de Super grito de Super Super que comienza a retumbar en este recinto el gimnasio con Galáctico se lo lleva con la cazadora el enganche lo deja ahí de este lado de la lona del Alcón Galáctico lo tiene ahí trueno oriental castigando uno más y le dio con todo ahí ese raquetazo trueno oriental de nuevo ahora con el lazo al cuello lo lleva de lado a lado de esquina a esquina de costera a costera y Super con salida de bandera que trataba de caer sobre el otro lado pero de qué manera Super contesta y ahí está se lo va a llevar bien también evitando el castigo de trueno oriental lo tiene con el raquetazo que es lo que va a hacer Super va a las alturas va a entrar de esta manera latina la tijera así lo deja fuera de combate bueno ni tan fuera de combate porque cayó casi de pie rebote en cuerdas de nuevo por parte de Super se lo lleva aquí lo tiene lo derriba Super y los aplausos que comienzan a sonar en este recinto de nuevo rebote en cuerdas se lo lleva lo tiene ahí de frente Super doble la cazadora ahí aquí bien el cabezazo por parte de Super ¿qué es lo que va a hacer? pide algo Super salió una charola bueno ahí hay una charola señores y señores vamos a ver qué hace qué es lo que va a hacer Super raro que lo veamos usar estos artefactos ahí está sí se entregan uno uno vaya charolazo responde Super uno más vuelve a responder Super se están dando con las charolas que salieron de ahí debajo del cuadrilátero a ver doble choque con las charolas doble castigo qué golpes se llevaron ambos gladiadores y ahora vienen los compañeros ¿qué es lo que van a hacer? Silver Wolf pide apoyo y se lo da la gente de Toluca el otro lado el hombre de Zitácaro también siendo siendo pues ahí molestados por parte de la gente ahí viene el lazo al cuello la patada rápida qué velocidad tiene este hombre lo hemos visto a lo largo de toda la contienda se está haciendo añeja la locha ahí vienen las tijeras por parte de este Crazy Face el raquitazo el rebote en cuerdas ahora bien por parte de Silver Wolf lo tiene qué manera de castigar de Silver ahí viene el rebote en cuerdas y ahí lo tenemos ahí lo tiene Silver Wolf que se lleva el aplauso del respetable intentaba reponerse rehacerse este que es Crazy Face pero super ya también subió a Trueno Oriental en qué momento se definirá esta contienda no lo sabemos la yeguita por parte de este que es Superfer la castigó por parte de Silver Wolf sigue castigando que sigue siendo dominante en contra de este que es Crazy Face ahí ya está y de que lo lance el castigo entre compañeros viene Silver Wolf a tomar pista pide pista pide pista la patada al rostro doble castigo doble patada que es recibida por los hombres de Cita para Michoacán ahí el golpe de Pierrotazo por parte de este que es Silver Wolf ahora el que viene Super Pecho con Pecho el castigo los que están en las esquinas son los de Cita pero ahora viene Sotter a castigar uno uno solamente el que atina pero efectivo va a haber una serie de castigos y ahí chocan los hombres de Toluca que van a intentar los hombres de Cita para Michoacán todo es lo que van a hacer ahí vemos a Silver Wolf van a ser castigados contra el de Cita ahí está señores y señores el castigo doble la cargada de bombero por parte de los dos hombres de Cita y el de Rive ahí está sentenciando a Victoria los hombres no bueno que va a intentar es un motán no bien se recuperaron los hombres de Toluca los tienen a ver pueden intentar algo desde las esquinas que es lo que van a hacer los toman con esta escorpión nobles señoras y señores los tienen uno dos tres señoras y señores tenemos ganadores y son son los hombres de Toluca super y Silver Wolf están ganando las máscaras de Trueno Oriental y Crazy Face ganadores de esta contienda el bando de Toluca Silver Wolf y Super ahí está señores y señores la victoria es de Toluca una más un poco lastimado Super ahí está el resultado señores y señores si queda un poquito lastimado Super ahí lo tenemos está terminando el grito de Super Super tenemos fecha el 3 de septiembre confirmada totalmente y pues a despojarse de las máscaras ya tendremos en un momento los nombres de los derrotados de la noche pero ahí la mano en alto para estos hombres que nos han regalado una gran contienda en contra de estos rivales duros 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 unos par de huesos duros de roer por parte de Zitaco para Michoacán una primera gran victoria para estos dos hombres que son Super y Silver Wolf dos de los más jóvenes elementos de esta promotora Lucha Libre el PEM el grito de fuera máscaras la gente ya los quiere ver sin tapas ya tendremos ya vienen en camino los nombres de los perdedores bueno se van a despojar de los de las máscaras tienen que despojarse de las máscaras estos hombres vamos a mencionar los nombres tienen que despojarse de la máscara los hombres que han caído derrotados esta noche ahí está la voz de este hombre que es crazy face con el grito de arriba si está cuero se va a despojar de la máscara crazy face dice llamarse camilo hernández con seis años como luchador profesional él es el que se encuentra debajo de esta máscara de crazy face ahí está vemos a crazy face despojarse de la máscara y trueno oriental dice llamarse ramiro esquivel con tres años treinta años como luchador profesional y aquí deja aquí deja su máscara estos dos gladiadores en manos de super fair y de silver gold ahí está señores y señores hombre de experiencia uno bueno con mayor experiencia que super y que silver gold ahí el reconocimiento con dinero también por parte del respetable qué buena lucha nos han regalado qué contiendas hemos visto cuídense mucho nos vemos la próxima el próximo 3 de septiembre en el gimnasio con galáctico nuestra siguiente función gracias suscríbanse denle like a los videos nos vemos la próxima los dejamos con estas imágenes para cerrar la transmisión el próximo 3 de septiembre tenemos nuestra siguiente fecha aquí en el gimnasio con galáctico los esperamos que tengan con galáctico con galáctico con galáctico